Cumbia, cumbia, clas Duele, si que duele, el amarte así Nada, pero nada, será lo mismo sin ti Tú decidiste huir, del amor que no sonó Duele tu ausencia aquí, pero es mejor resignarme Duele, quedar solo, porque fuiste parte de mí Ay, cómo duele, me queda claro, que no soy nada de ti Duele, quedar solo, porque fuiste parte de mí Ay, cómo duele, me queda claro, que no soy nada de ti Manelito Montenegro y Coqui Ortega en romántico Más humedos que nunca, y lo sabes, mi amor Duele, si que duele, el amarte así Nada, pero nada, será lo mismo sin ti Tú decidiste huir, del amor que no sonó Duele tu ausencia aquí, pero es mejor resignarme Duele, quedar solo, porque fuiste parte de mí Ay, cómo duele, me queda claro, que no soy nada de ti Duele, quedar solo, porque fuiste parte de mí Ay, cómo duele, me queda claro, que no soy nada de ti Duele, quedar solo, porque fuiste parte de mí Ay, cómo duele, me queda claro, que no soy nada de ti U yemek, cómo duele, me queda claro etc